Hola a todos, ¿quién al estáis? Soy Lexa, aquí estoy jugando a mi Super Mario Bros. de la DS y en este episodio vamos a pasarnos el mundo 7 pero antes vamos a coger las monedas de estrella que nos faltaban del castillo... del mundo 6 un castillo que no me gusta nada a mi me gustan los niveles difíciles pero ya, los niveles que te desesperan que tienes que estar todo el rato mirando si te matan y estar completamente pendientes de ellos hasta el punto de que te dé angustia esa clase de niveles a mi no me gustan en absoluto porque una cosa es difícil y otra cosa es desesperante y para mi este nivel es desesperante a ver, bien, he conseguido la moneda estrella joder tío, ahí casi me mato de verdad que detesto este castillo ahí va la moneda estrella que nos quedaba ahora a saltar saltar coño, vaya susto me da este castillo tío no me fío un pelo de esos podobus no me fío ni un pelo pero es que ni uno ahora ya tenemos una flor de fuego ahora vamos a subir ahí arriba con un salto de pared tengamos cuidado de que no nos pillen los bloques estos de mierda bueno, esta zona es difícil pero no es desesperante como el resto del castillo a mi me parece desesperante bueno, ahora vamos a por el jefe ahora, primer golpe lo malo es que con cada golpe saca un cañón y el ground pound son dos golpes así que lo sacará rápidamente como vimos antes ahí bien, hemos conseguido ver el punto aparte de vencer al topo este de mierda ala, por fin por fin tengo todas las estrellas de este castillo esa estrella de ese nivel no sé aún como conseguirla la que nos queda, vamos pero bueno, vamos ahora a pagar unas cuantas monedas de estrella para quitar de aquí este cartel y así podemos guardar la partida porque los niveles de este mundo son los más difíciles en mi opinión para mi el mundo 8 es muchísimo más fácil que el nivel 7 perdón, que el mundo 7 ay madre esto va de plataformas que se mueven por estos hilos no me gusta nada no me está gustando nada ya para empezar no me está gustando nada esta mierda a ver, ahora supongo que habrá que ir por aquí bien, hice muy bien en ponerme en esa parte de la plataforma me cago en sus muertos ¿por qué? es que ¿por qué? ¿quién está en sus normas para hacer esa mierda? mira, a tomar por culo a mí hay que saltar en ese puto momento joder me cago en la plataforma de mierda estos niveles son bastante confusos y bastante pesados y yo también los odio es que vamos a distinguir entre difícil y desesperante para mí esto es desesperante me cago en tus muertos culpa de los cojones ahora tú muere ya estamos aquí arriba ahora a subirnos aquí no tenemos el checkpoint por lo menos creo que vamos a ir por arriba no sé muy bien por dónde voy a ir ahora mismo a lo mejor da igual ¡ay mierda! solo los tiger chomps de mierda estos creo que esto viene de ir por arriba ¡coño! pesados los huevos algunos enemigos son detestables y el fire chomp de mierda no es una excepción no es una excepción ¡perdón! ¡hala! ¡muérete! ¡muérete! que te lo mereces tenemos que sobrevivir el resto de nivel y lo haré con bolas de fuego ahora eso se va a acabar enseguida por suerte que bien que se acabó esta pesadilla de nivel joder ahora vamos a ponernos aquí en esta parte de la plataforma y lo he logrado en lo alto del flashball y sé cómo conseguir la última moneda estrella al menos eso creo lo bueno de haber pasado el nivel es que ahora puedo salirme de él si muero bien he conseguido ahí esa flor en un buen momento pero ahora están estos cupas hijos de puta no los llamaré para trupas los llamaré hijos de puta ahí por ahí viene ese bloque de mierda que hay que subirse en él pero es que no sé cómo tío no sé cómo cojones me suba ese bloque macho es que es que vaya mierda tío vaya mierda vaya mierda cómo coño me suba un puto bloque que escapa de mí es que me tiene hasta los cojones esto y me tiene hasta la punta del rabo mira por eso me cogía estos cabreos con el juego por niveles como estos que es que los detesto a muerte coño pesados de los huevos siempre dando por culo que le da la moneda estrella mira ya paso de esta mierda anda ahí que le meten una poña en la boca joder me cago en sus muertos me ponen de mala hostia estos niveles mira es que estoy ya casi por pasar del mundo 7 como de la mierda porque lo detesto a ver una moneda estrella ahora creo que la siguiente vuelta era esta no, no era esta esta mejor esquivarla porque vienen aquí con los mus me cago en tus muertos me cago en ti que ya estás muerto o de mierda que como lo odio esas manos os indicarán donde tenéis que golpear y no se como hacía para sostenerme en el aire hace un rato indican donde es y no se como coño lo hice para estar en el aire de verdad bien ya está arriba odio esto me pone muy nervioso no lo hice no lo hice a tiempo pero se puede cambiar las otras dos monedas estrella ya son más fáciles vamos a volver a hacer lo mismo a ver a ver ¿dónde está puerta? no no era esta vamos a volver ahí está esta puerta para poder volver si eso pero bueno hay madre ¿dónde lo he metido yo ahora? ya veo era una sala para conseguir un objeto bueno no puede quedar otra alternativa que es esta esta puerta por aquí estaba ahí está la monedas estrella ahí está en esta parte hay que hundir esto con ground bounce podemos dar saldos el apareo o esperar a que suba mejor esperar a que suba porque si os dais la vuelta el buh este de mierda podéis os tacar a los huevos bien lo he esquivado perfectamente ese buh lo he esquivado perfectamente ahora a repetir lo de antes esperemos a que venga por aquí lo que esté mejor ahí 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 estamos joder ya la he cagado mira ya la he cagado ah pues no no la he cagado todavía hay que ser precisos con esta parte coño no me dio tiempo hay que hacerlo rapidísimo para poder hacerlo bien estoy manqueando bastante en este mundo y principalmente es porque lo detesto y porque esta clase de niveles son los que menos me gustan a mi cuando algo no me gusta mucho no lo hago bien y pues esta clase de niveles no me gustan pues es obvio que no nos salga bien y que manquee pero bueno vamos a saltar encima de este interruptor ahora lo hice bien bien ahora vamos con este interruptor pero tú eres imbécil o qué a ti que cojones te pasa Mario de mierda por qué te tiraste abajo es que tú eres imbécil joder es que si el personaje tuviera mente propia podría saber que nadie es tan subnormal como para tirarse al vacío es que habría que ser imbécil vamos hice un mal movimiento con el teclado voy a tomar por culo ojalá el personaje tuviera un poco de mente propia así sabría que nadie en su sano juicio se tira a un hueco joder toma ya ahora me quedo atrapado ahí coño me había subido encima ahora ya está joder ya está ya está los huevos otra vez macho me está dando muchísimos problemas esta madre estrella ya me está empezando a desagradar esto ya me está dejando de gustar ya me está dejando de gustar tío ya me está dejando de gustar ahora ahora joder tengo que hacerlo bien ahora sí joder a ver si puedo hacer un salto desde este sitio ¿qué pasa? ¿puedo subirme? ah sí sí puedo no se pensaba que había un bujo o algo pero no era que no falté lo suficientemente de preciso a ver pero no pases el bloque joder tío te quieres quedar encima del bloque por favor a ver ¿cómo hacer esto en el momento adecuado? ahora en el mundo 8 voy a manquear muchísimo menos en este mundo lo sé porque para mí el mundo 8 es muchísimo más fácil vamos bueno respecto del nivel 8 8 que ya veréis de qué va que ese es un agobio pues el resto no son tan difíciles ah este es un nivel ¿cómo decirlo? que comunica vamos que lo que sale por una pantalla aparece a través de la otra y hay que utilizar estas plataformas bien bueno esta plataforma la podéis mover cambiando el sitio donde estáis puede ser un poco complicado joder a todos por culo culpa de mierda ahí se me acumulan los cupas en la otra forma ahora vamos a ver si en este bloque hay una flor la hay la hay a todas por culo vale creo que nos acercamos a la siguiente moneda estrella no sé exactamente dónde está pero sé que odio a este cupa joder aguanta aguanta subido cupa aguanta aguanta y no salgas el caparazón lo he conseguido lo he conseguido ay madre se me acaba el tiempo para conseguir la moneda estrella pero le he conseguido a tiempo ahora que se mueran los cupas ala ya estamos arriba del todo hay que tratar bien sobre esos dos cupas y podremos llegar a lo alto del tap ball toma ya ahora si lo he hecho bien en este nivel no me han creado casi nada he empezado mal con el primer nivel porque la verdad es que los niveles que no me gustan nada pero este nivel lo he hecho bien anda he volteado al mixo este ahora vamos a coger la flor de fuego bueno ahora vais a ver que tratar de este nivel muchísimo cuidado aquí esto es un floruga gigante pero si os caéis de él morís caéis al vacío y morís no sé hasta dónde llegará no sé exactamente cuánto mide floruga este ni hasta dónde llega bueno ya estamos en su cabeza prácticamente pero por si acaso tened cuidado no os alejéis demasiado de la cabeza porque puede que os encontréis con el final del floruga y entonces morís bueno 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 ha estado bastante bien ese salto porque me he subido ahí arriba lo malo es que me han dado con un boomerang y ahora es cuando empieza lo bueno una estrella de invencibilidad esto dejará una estrella de estrellas detrás de vosotros pero daos prisa para poder conseguir una estrella de invencibilidad y no no dejéis una estrella de estrellas dejáis monedas azules o plateadas no recuerdo cómo cómo se llamaban estas monedas pero bueno podéis conseguir un montón de ellas lo malo es que ahora será más difícil llegar hasta aquí no 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 mierda 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 me cago en todo acabó el floruga es que vaya suerte que tengo joder se acabó el puto floruga joder iba de puta madre iba de puta madre pero el floruga ese de mierda tuvo que acabarse joder me cago en su estampa es que me pone de mala hostia al coño que me vaya tan de puta madre y ahora de repente pues me salga esta mierda es que manda cojones joder ahora ya tenemos una seta por lo menos no me voy a caer otra vez es que yo ya estoy porque le den a la estrella de invencibilidad tío es que para lo que sirve para que no te dé tiempo a conseguir la moneda estrella saltando sobre los koopas porque los matas automáticamente sin posibilidad de de saltar sobre ellos porque mueren nada más que los toques me cago de sus muertos ahora ahora casi me mata el boomerang es que esto es la polla joder es la polla en vinagre ala ahí está el trozo bien consigamos las monedas esta vez tendré más cuidado mira ya que le den a la moneda estrella tío no puedo no puedo arriesgarme a morir y por cierto donde estará la última ah ya lo recuerdo ya lo recuerdo ya lo recuerdo hay que romper esto una trepadora que va hacia abajo entonces debería llamarse una bajadora estuvo contactada con esta parte hombre también podía haber golpeado la trepadora desde abajo y haber subido pero bueno le dije treparroca porque de repente me vino a la cabeza el ataque de treparrocas mira vamos a conseguir la última moneda estrella pero esta vez tengamos cuidado esta vez no va a volver a pasar la misma mierda vamos a golpear el bloque este nada de poco sirve una moneda roja siempre está ahí este hijo de puta estúpido hermano de boomerang tocando los huevos joder y siempre está dando por culo paso de conseguir la estrella porque dificulta el conseguir el conseguir la moneda estrella ¿saldrá también una estrella si golpeo ese bloque ahora? la verdad es que paso de tema no, no joder ahora sí ya me dio el hijo de puta este joder pero bueno vamos a acabar aquí el nivel ahí fue al de 100 puntos pero bueno no me importa mucho vamos a parar aquí esto y vamos a dejar por aquí este episodio bueno amigos esto es todo espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo video chau chau